Decidí escoger uno de esos sitios que se representan en las películas y tratar de entender por qué escogieron ese sitio en específico y si eso tiene alguna influencia en la historia o no. Una de las cosas interesantes que pasaron, muchas de las películas pasan en la Carrera Séptima, que es una calle muy importante en la historia bogotana, entonces ver las diferentes formas en que se representaban. Entonces cuando era una historia como muy romántica en los años 50, la Carrera Séptima era ese conector vial, los carros, todo elegante, la gente vestida linda que salía a caminar. Luego, una representación más actual y más del conflicto, la Carrera Séptima se vuelve como una reunión de todas las historias traumáticas.